Muy buenos días con todos, ¿cómo están? Bienvenidos al consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es Luis Herrera y en este espacio vamos a dialogar sobre los principales temas de consulta de la ciudadanía. Hoy vamos a conversar un tema muy puntual que son las acciones frente a casos de acosos de mi expareja. Así que si tienen alguna consulta, algún caso, pueden escribirnos a través de esta transmisión en vivo por TikTok. Y para responder todas estas preguntas, que puedan saber qué acciones tomar, estamos con la presencia de la doctora Elisi Trujillo, que nos acompaña hoy. Ella es defensora pública de la sede de Lima Centro. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad brindada y en efecto esperamos absorber las consultas de la población con un vocabulario completamente dinámico para un fácil entendimiento. Por supuesto, claro que sí. Me quedó clarísimo que va a ser con un vocabulario que todos van a entender. Gracias. Más bien, vamos a empezar recordándoles que pueden escribirnos a través de esta transmisión en vivo por TikTok. Pueden ser también por Facebook, por Instagram. Nos mandan cualquier mensaje y nosotros estamos prestos para ayudarlos juntos a la defensora en este programa del consultorio legal. Tema de hoy, acciones frente a casos de acoso de mi expareja. Y recordarles que nos escriban sin ninguna duda. También pueden compartir esta transmisión para que nos hagan cualquier consulta y la doctora aquí está presta para ayudarles. Doctora, uno de los temas que requiere de especial atención es el tema del acoso, que incluso fue abordado recientemente en una serie de Netflix que se llama Bebé Reno. Y vamos a abordar este tópico respecto a las exparejas sentimentales. Usted tiene mucho conocimiento respecto a ello. Quisiéramos saber, primero, para darles un poco de contexto a las personas que nos están viendo, ¿qué debemos entender nosotros por acoso? Ok, y me parece completamente adecuado que hayamos usado el ejemplo de esta conocida serie, ¿no? Sobre todo porque nos ha dado pautas de qué significa estar en una situación de acoso y cuáles son las acciones que podemos tomar en el ámbito peruano. ¿Qué debemos entender por acoso? Primero, es importante mencionar que el acoso es un delito y como delito es sancionado. Cuando hablamos de acoso nos referimos a la conducta reiterada, continua o habitual de un sujeto que quiere entablar contacto con nosotros sin nuestro consentimiento. Puede hostigarnos, perseguirnos, buscarnos y no necesariamente hacerlo de manera física, sino quizá usando algún medio tecnológico o ahora las redes sociales. Entonces, se trata de este hecho a través del cual somos perseguidos sin brindar nuestro previo consentimiento. Ok. Y es bueno que lo diga porque ahora con las redes sociales algunos pueden acosar directamente desde ahí, ya no es solamente físico, ya no es perseguirlos a estar, no sé, en su trabajo, en su casa, sino también se puede hacer a través de las redes sociales. Así es. Es algo que preocupa demasiado a las personas en estos días. Entonces, doctora, antes de atender las consultas que nos están llegando a través de la transmisión en vivo por TikTok, quisiera que tengamos algunas consultas previas que pueda absorberlo. Y estas son las consultas que nos envían a través de las otras redes sociales de Facebook e Instagram en nuestra plataforma del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿El acoso es solo un ámbito físico o también es psicológico, doctora? En realidad, el acoso es cualquier conducta, sea física o sea psicológica, pero que busque perjudicar nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana, ¿no? Que tengamos que cambiar lo que solemos hacer únicamente porque hay una persona que quiere entablar un contacto con nosotros, como ya lo había mencionado, para las personas que recién ingresan también a través de medios tecnológicos incluso, ¿no? Pero sí, no necesariamente la persona tiene que estar parada en la puerta de su casa o en la puerta de su oficina. Puede realizar este tipo de acoso preguntando por esta persona, por ejemplo, al conserje del edificio o utilizando WhatsApp para preguntar al ámbito más cercano, ¿no? Y constantemente mandar mensajes a través de esos medios, por ejemplo. Claro. ¿Y qué consecuencias psicológicas cree que podría llevarse a cargo y pasarse debido a todo este constante acoso? Sí. Es importante mencionar algo. Una de las pruebas fundamentales en un proceso de investigación de acoso es la realización de una pericia psicológica en la parte agraviada. ¿Cuál es el fin? Es establecer si la persona agraviada presenta algún tipo de afectación y modificación en su vida cotidiana por los hechos de los que es víctima, ¿no? Entonces, si es necesario, o bueno, es muy importante si es que se puede contar con este tipo de prueba, de manera pues que se verifique que si hay una afectación psicológica a la persona que está siendo agraviada. Perfecto. Doctora, ¿y cómo podemos distinguir de situaciones de acoso por parte de nuestra expareja? Aquí es muy importante recordar que este delito se verifica cuando no se brinda el consentimiento de la parte agraviada. Es decir, puedo yo tener una conversación con mi expareja para terminar la relación, digamos, en buenos términos, ¿no? Pero yo estoy dando mi consentimiento de que necesito un contacto con él o que puedo entalar un contacto con él y no hay ningún inconveniente. Pero si esta búsqueda constante conmigo es sin mi consentimiento, es usando quizás mecanismos que yo no los he autorizado, esto ya es un acoso. Porque yo no lo estoy permitiendo, yo no lo quiero, pero la otra persona sí está buscando contacto conmigo. Esa ya es una conducta que configuraría un acoso. Ok. Y para eso estamos hablando de algún tiempo en específico, algún que sea insistente en estas cosas, ¿cuándo podría ser considerado un acoso? Sí. El tipo penal sí faculta a que se puedan sancionar las conductas que no necesariamente tienen que ser continuas o habituales. Puede ser incluso una sola conducta, pero que haya generado una afectación a la vida cotidiana de la persona que es agraviada. Y eso se determina mediante una pericia psicológica. Claro, es un mecanismo, digamos, especializado que utiliza el Ministerio Público para determinar una afectación. Claro, que es recomendable hacerlo. Recomendable hacerlo. Entonces, justo yo recuerdo que al inicio mencionó que el acoso es un delito. ¿Podría explicar un poco más eso? Sí, es un delito y me gustaría explicarte que nuestro Código Civil regula el acoso, pero también regula el acoso sexual. Y esto es importante diferenciarlo en tanto, si bien en ambos delitos lo que se busca es el contacto con la persona, en el acoso sexual, el contacto se busca pero para un determinado fin, que es para realizar un acto de connotación sexual. Es decir, tanto los mensajes o cualquier tipo de acercamiento tiene que tener ese fin. Tengo un caso, es importante también mencionarlo, de una expareja que ha acosado constantemente a mi usuaria, utilizando no solamente el correo electrónico, sino utilizando incluso una comunicación con el conserje del edificio, pues que finalmente ha tenido como fin, valga la redundancia, establecer un acto de connotación sexual, porque los mensajes eran dirigidos únicamente para eso. Entonces, sí es importante mencionar eso, que el acoso, tanto el acoso como el delito, como el acoso sexual son conductas que sí están sancionadas dentro de nuestro Código Penal. Obviamente aquí se tendrá que determinar en cada caso en concreto cuál es la pena que le corresponde al autor de este delito, ¿no? Claro que sí. Doctora, nos están llegando varios mensajes a la transmisión en vivo de TikTok, entonces queríamos empezar a responder un par. Por ejemplo, nos consulta Nelida Guaya, nos cuenta La ex enamorada de mi hermano de hace 10 años, cuando eran adolescentes aún, hoy en día sigue insistiendo. Manda mensajes por todo lado, viene su mamá incluso a la universidad en todo lado. Nos dice, ¿dónde acudir? ¿Dónde acudir? Mi hermano está asustado porque incluso está recibiendo amenazas por la madre y los hermanos. Sí, aquí, en primer lugar, me gustaría hacerle un llamado a la ciudadana para que pueda acudir a las instalaciones de la defensa pública que le quede más cerca, ¿no? Tenemos 34 direcciones distritales de la defensa pública y aquí me dirijo directamente a usted para que pueda establecer contacto con un defensor público de víctimas que pueda escucharlo en primer lugar y que pues finalmente le indique cuáles son los procedimientos que voy a explicar, ¿no? En una siguiente pregunta tal vez, pero si es que no puede acercarse de manera presencial, es importante también mencionarle que tiene la línea 1884, que es la línea de orientación legal gratuita, como su propio nombre lo dice, es una llamada completamente gratuita a través de cualquier operador móvil. Y sí me parece interesante el caso, en tanto aquí sí se estaría contando con evidencia, pues que finalmente acredita que hay un acercamiento sin el consentimiento de la persona que está siendo acosada, ¿no? En este caso el estudiante que incluso estaría siendo vulnerado en una institución educativa, como es su universidad. Entonces sí es preocupante, pero también es un caso que es muy importante resaltar, en tanto aquí estaríamos ante un acoso a un varón. Recorremos que el acoso no necesariamente se da a mujeres, todos podemos ser sujetos pasibles de acoso. Entonces invito una vez más a que pueda contactarse, me parece que incluso pueden enviar un mensaje interno a las redes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero también podrían hacer un llamado a la línea 1884 o acercarse a una de las direcciones distritales, nos encontramos a nivel nacional y el servicio es completamente gratuito. Así es. Igual para reforzar un poco lo que dice la doctora, pueden escribir, pueden llamar a la Defensa Pública al 1884, es una llamada completamente gratuita como lo mencionó la doctora. Y además recuerden que pueden ingresar al link www.gob.pe slash Defensa Pública para que conozcan dónde está ubicada la sede más cercana a usted. Por ejemplo, la Defensa Pública cuenta con 390 sedes a nivel nacional. Entonces sería cuestión de llamar al 1884 o acudir a cualquiera de estas sedes. Entonces es importante, Nelida, y muchas gracias por tu comentario. Vamos a seguir leyendo también comentarios, doctora. Nos consulta por aquí Meredit. ¿Caducan los temas de acoso? Cuando hablamos de delitos, los delitos prescriben. ¿A qué me refiero? A que un delito no puede ser eternamente investigado, ¿no? Obviamente hay excepciones como casos de corrupción, pero en el tema de acoso sí hay un plazo de prescripción. Entonces es importante que denunciemos el hecho cuando nos sintamos víctimas de este tipo de delitos, si es posible de manera inmediata. Sí habrá que analizar el caso en concreto porque tendríamos que ver en este caso cuándo se ha realizado el hecho de acoso y si es que aún nos encontramos dentro del tiempo adecuado que la conducta no haya prescrito. Eso es muy importante también. Y este es un consejo con el fin de evitar impunidad en los casos. Pues a veces yo entiendo que no se tiene el valor necesario para poder denunciar, pero lamentablemente dejar transcurrir un tiempo muy, muy elevado, pues no ayuda a que nosotros finalmente podamos conseguir una sanción ejemplar al acosador. Claro que sí. Entonces, mientras más rápido se pueda presentar esta denuncia, mejor, muchísimo mejor, nos consiguen consultando. Por ejemplo, Celsuli nos dice, buenos días, disculpen, me acerqué a San Juan de Lurigancho, pero no tengo ayuda. En todo caso, la defensa pública siempre está presto para ayudar. Igual, en todo caso, puedes escribir al inbox del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nuestro Facebook. Entonces, puedes escribir por ahí Celsuli para ayudarte en todo lo que necesites. Celsuli nos siguen preguntando por aquí. Bueno, mientras siguen llegando los comentarios, nos dice Mesa. Buenos días. ¿Cuáles son los factores del hostigamiento sexual? Bien, aquí más que factores debemos de hablar de características y una vez más explico para las personas que no se han logrado conectar a tiempo, pero aquí tenemos que hablar de un acercamiento, acechar, buscar, hostigar a la persona de manera reiterada o no, de manera que nos cause un agravio en nuestra vida cotidiana y tiene que ser sin nuestro consentimiento. Entonces, pueden ser, a manera de resumen, conductas reiteradas o no, pero que finalmente nos causen agravio en el normal desarrollo en nuestra vida cotidiana e incluso nos puedan causar afectación psicológica. Doctora, es que imagínese, de repente tener que, ni siquiera poder salir de tu casa o estar yendo muy intranquilo o intranquila al trabajo pensando de que una persona te puede estar acosando, que puede estar detrás de ti. Hay tantos factores que pueden suceder, doctora. Y es lo que ha pasado en BBR, es que sí me parece un ejemplo bastante útil porque en este caso el chico se encontraba muy preocupado, ya no tenía idea de qué hacer porque además su denuncia no estaba siendo tomada en serio. Y finalmente, pues ya no podía caminar con tranquilidad, ya no podía realizar las actividades que realizaba con total tranquilidad porque había alguien que estaba siguiendo sus pasos. Así es, tal cual. BBR en Netflix. Es importante. Es una buena serie, es importante. Es importante que lo vean para que conozcan también todos estos casos de acciones frente a casos de acoso. Y que quizás se sienten identificados, ¿no? Yo creo que ayuda mucho ver una serie en este caso que pueda ayudar a identificar porque quizás podamos estar siendo víctimas de acoso y estamos normalizando ciertas conductas. Entonces, es importante que podamos acudir incluso al uso de este tipo de mecanismos de información. Así es, así es. Todo es importante en este caso. Vamos a seguir, doctora. Mientras estamos esperando más comentarios dentro de la transmisión en vivo por TikTok, recordarles que nos pueden escribir y seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram. También estamos en Flickr para que vean todas las actividades. Y en Twitter, todas las actividades que realizamos desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, ¿qué es lo primero que una persona debe hacer si es acosado por su expareja? Uno de los primeros pasos y muy importante porque va a ayudar al desarrollo del proceso de investigación y un eventual proceso judicial es tomar las pruebas que se tienen en el momento. Es decir, si me han enviado, por ejemplo, un mensaje por WhatsApp o por Messenger o por correo electrónico, una captura de pantalla o un video que finalmente perennice los actos de acoso de los que estaríamos siendo víctimas. ¿Y saben por qué les menciono que es importante? Porque luego finalmente estos mensajes pueden ser borrados. En WhatsApp tiene esa posibilidad. En Google Drive también tenemos esa posibilidad. Y no quedan rastros. Entonces, si bien se exige un análisis de la fuente directa, es siempre un indicio de que lo que estamos denunciando tiene una forma de comprobarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener los mecanismos adecuados que puedan ayudarnos a probar lo que estamos afirmando. Lo segundo, acudir a la policía de manera inmediata, en la medida de las posibilidades que cada uno tiene, denunciarlo también al Ministerio Público o incluso al Poder Judicial para que nos otorguen una medida de protección urgente. Sin embargo, si es muy complejo este tema, sí pueden acudir a la defensa pública para que los abogados del área de defensa de víctimas podamos pues finalmente ayudarlos a entender esta situación y cuáles son los pasos que tienen que seguir en cada caso en concreto. Y con las personas que van a la defensa pública, generalmente, ¿qué pruebas son las que se les solicita? O en todo caso, ¿con qué pruebas es recomendable que sí o sí tengan para acelerar un poco este proceso? Sí. Suelen traernos pantallazos, traernos videos, incluso hay grabaciones de las calles que son cercanas al domicilio de la parte agraviada, de la municipalidad también o de algún domicilio de una persona particular que acredita finalmente pues que la persona agresora estaría rondando por el domicilio o por el trabajo de esta persona agraviada, ¿no? Incluso se puede encontrar con testigos, esto es súper importante porque si bien muchos de los casos de acoso pueden ser vistos por otras personas, muchos de estos no, únicamente se tiene como testigo a la persona agresora y a la víctima del delito de acoso, entonces mientras más pruebas se tengan al respecto, mucho mejor. Como les digo, una vez más resalto, capturas de pantalla, videos, si es posible testigos, todo tipo de grabación que nos ayude a verificar que en efecto ha habido un acoso. Ahora, esto es recomendable tenerlo, por supuesto, porque va a darle mucha más fuerza a nuestro caso. Así es. Muchas de las veces no se tienen esas posibilidades, entonces aquí vamos a tener que darle mucha contundencia más bien a la manifestación y a la denuncia de la parte agraviada. Ok. Y ver también lo de la pericia psicológica, si es que no tuviéramos las pruebas, ¿no? Bueno, obviamente tener esa pericia va a ayudar también en caso de pruebas, pero si no tuviéramos las otras pruebas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la pericia psicológica es un acto que ordena el Ministerio Público, que es al final el que tiene la batuta de la investigación. Ok. Entonces, como parte de sus diligencias, evidentemente no va a ser únicamente observar las pruebas que yo como defensa le puedo ofrecer, sino además tendrá que citar para una declaración a la persona agraviada, a la persona que ha sido denunciada, quizá también oficiar al Instituto de Medicina Legal para que finalmente realice este tipo de pericia, habrá que ratificar la pericia. Entonces, es todo un proceso de investigación que sigue a continuación, pero que si podemos nosotros, como parte de la vida, puede ayudar a la investigación otorgando medios probatorios que puedan ayudar a finalmente la teoría del caso, que sea mucho más objetiva y mucho más fuerte, lo tenemos que hacer. Así es, así es. Doctora, nos llegan también más consultas a través de nuestra transmisión en vivo de TikTok. Nos dice Julio Trillo, si una mujer le pega a su pareja, ¿debo denunciar? Sí, aquí estamos hablando ya de otro tipo de delito. Este ya no es un acoso, no obstante, sí es importante que tomemos en consideración que todo acto de agresión, sea física, psicológica, sexual, es posible de ser denunciado. Y aquí las víctimas de agresiones físicas, en este caso, pueden ser mujeres como también pueden ser varones. Entonces, aquí se tiene que denunciar y, bueno, debo resaltar que no necesariamente tiene que denunciar, en este caso, el ciudadano que estaría siendo víctima de violencia física, sino también puede hacerlo aquella persona que ha visualizado esos hechos de violencia, porque muchas veces, y sobre todo si hablamos de varones víctimas de violencia en cualquiera de sus formas, tienen mucha vergüenza a recurrir a las instalaciones de la Policía Nacional y demás para, pues, finalmente denunciar un hecho de violencia en su agravio. Aquí me gustaría dirigirme a la población, en realidad, masculina, para que no tengan vergüenza ni miedo, porque al fin y al cabo somos personas y todas las personas podemos ser víctimas de un hecho de agresión, en este caso, física, ¿no? Lamento esa situación, pero creo que es momento de ponerle un pare y, finalmente, denunciar este hecho. Así es, tal cual. Más bien, recordarles a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo de TikTok que el tema de hoy son acciones frente a casos de acosos de mi expareja. Para que cuenten sus casos o el caso de alguna persona, algún familiar, algún amigo, para poder darles una solución aquí junto con la doctora que nos está acompañando hoy en esta transmisión en vivo. Para cualquier otra consulta que puedan tener, yo les recomiendo, sinceramente, llamar al Fondo Alegra, a la sede de la Defensa Pública, es el 1884, para que reciban orientación legal gratuita en todos estos temas que está llevando. O, en todo caso, también podrían acudir a cualquiera de sus sedes y, para conocerlas, solamente ingresan a la web www.gov.pe slash Defensa Pública. Nosotros hoy estamos realizando el tema de acciones frente a casos de acosos de mi expareja en el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por ejemplo, hablando de acosos, nos dicen, doctora, ¿cuántos no deben recibirse para que sea acoso? Basta un no para que sea acoso. El delito de acoso no tiene que ser continuado. Nuestro código penal, en el artículo que desarrolla el tema de acoso, estipula claramente que esta puede ser una conducta que no es repetitiva. Entonces, es un no. Si yo no quiero establecer contacto contigo, debemos de entender que la otra persona tiene que cesar con este contacto. Si es que no lo hace y sigue insistiendo y, finalmente, esa conducta, pues, influye en el normal desarrollo de nuestra vida cotidiana, eso y esa cosa. Evidentemente, tendrá que ser pasible en un proceso de investigación donde se tendrán que encontrar los mecanismos adecuados y las pruebas necesarias para poder acusar. Ya saben, no tiene que ser reiterativo. Con un solo no es suficiente para que no sufran de ningún tipo de acoso. Doctora, y yo estaba recordando que le estaba hablando directamente a la población hombre de que no deben tener vergüenza denunciar ante estos casos. ¿Ustedes, como defensa pública, sabrán qué proporción de casos se da en que las mujeres y hombres son víctimas de este acoso? Sí. El 95% de casos son denuncias en agravio de mujeres. Ok. Entendemos que el 5% restante son denuncias de los varones, ¿no? Como habremos visto, es una desproporción absoluta porque sí hay casos de acoso a varones pero que no son denunciados. Y bueno, mujeres que tampoco denuncian que son víctimas de acoso. Entonces, es importante esto en tanto no necesitas ser mujer únicamente para ser víctima de acoso. Un varón también puede ser víctima de acoso. Así es. Igual hay una gran diferencia en este porcentaje, ¿no? Amplia. Sí, una amplia diferencia. Nos consulta Andrés Caicho. Dice, en diciembre del 2021 mi aún esposa me envió email maltratándome psicológicamente. ¿Aún puedo denunciar? Sí, aquí estaríamos ante una conduta de violencia psicológica pero sí se habría recomendado que la denuncia sea casi de inmediato, ¿no? Lo que pasa es que para aprobar un hecho de violencia psicológica al igual que en acoso necesitamos recurrir a un protocolo de pericia psicológica o pues finalmente algún estudio que nos pueda ilustrar respecto a la condición de salud mental que tiene la persona agraviada. Lo puede hacer, lo puede hacer, ¿ok? Pero quizá los resultados de supericia psicológica no salgan como si habrían salido si es que el hecho se habría denunciado de manera inmediata. Entonces, una vez más, no dejen pasar este tipo de agravios, ¿no? La idea es evitar impunidad y juntos todos hacer una lucha constante contra la violencia, no únicamente contra las mujeres sino incluso contra cualquier integrante del grupo familiar. Así es. Doctora, ¿y qué herramientas legales tenemos para defendernos del acoso? Sí, y aquí me gustaría resaltar que la defensa pública es uno de los servicios emblemas que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Por qué ingreso con esta idea? Y es que la población en general debe de saber que como agraviados de un hecho en este caso de acoso puede acudir no solamente a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público o al Poder Judicial. Puede acudir también a la defensa pública. De manera que nosotros con un conocimiento ya previo podamos finalmente denunciar este hecho y acceder a un proceso de investigación que luego puede ser judicializado y demás. Entonces, la ley 30364 que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar nos menciona que la denuncia no puede ser puesta únicamente a la policía. También podemos interponerla ante el Ministerio Público que esté de turno o ante el Poder Judicial a través de los juzgados de familia para que puedan emitir una medida de protección que serviría muchísimo. En tanto, el Poder Judicial ordenaría el cese inmediato de todo tipo de conducta que altere nuestro desarrollo de vida cotidiana. Doctora, y cuando se presenta una denuncia, ¿cuál es el paso a paso? ¿Cómo se realiza este paso a paso? ¿Nos puede detallar un poco para las personas que se están conectando ahora? Sí, claro que sí. Y es que una denuncia da pie a un proceso de investigación y luego a un proceso que se puede judicializar. Lo primero que hacemos es denunciar. Esta denuncia va a ser derivada a una fiscalía para que pueda, pues, finalmente realizar las diligencias que correspondan como parte de su investigación. Si de esta investigación finalmente concluye que hay indicios de la comisión del delito, va a poder formalizar la investigación. Igual, en la formalización se van a seguir realizando determinadas diligencias y si ya le causa convicción al fiscal de la comisión del hecho delictivo, va a acusar. Por lo tanto, aquí el caso ya se va a judicializar. Aquí ya podremos estar bajo la observación de un juez de garantía, que es un juez de investigación preparatoria que va a tener a cargo la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, la acusación. Y si es que logramos superar esta etapa, que es la etapa de saneamiento procesal, es decir, que se tenga identificado al autor, que se tenga identificada a la víctima, que se precise cuál es el hecho del delito como tal, cuando finalmente saneamos ese tipo de proceso, ya nos vamos a un juicio oral. En el juicio oral, dependiendo del delito, estamos ante un juzgado unipersonal o ante un juzgado colegiado, donde se podrá desarrollar la actividad probatoria en su totalidad con determinados principios que nos garantiza el código procesal penal. Uno de ellos esa es la varalidad y otro también es la inmediatez, porque el juez que se va a encargar del juicio oral finalmente ingresa sabiendo lo mínimo del caso y se va enterando poco a poco en el proceso qué es lo que ha pasado, ¿no? va escuchando una parte, va escuchando otra parte, se realizan documentos, etcétera. Entonces, esas son, digamos, las etapas procesales que suele tener un proceso común. Doctora, esos procesos suenan un poquito largo, ¿no? Entonces, quizás para no llevar todo un proceso judicial, ¿la defensa pública también puede asesorar de alguna manera, recibir, para que, darles orientación? Sí, la defensa pública está comprometida a brindar una orientación legal completamente gratuita, pero también un patrocinio. Nosotros podemos ser abogados de la parte agraviada desde la primera etapa hasta lograr una sentencia condenatoria y finalmente la ejecución de la sentencia condenatoria. Entonces, aquí entendemos que encontrarnos dentro de un proceso penal de por sí es abrumador. Ok, sí. Para aquella persona que no está, digamos, acostumbrada a lo que tenga que ver con leyes, con normas, con procesos, con audiencias, con diligencias, es un mundo. Pero nosotros los abogados hemos estudiado para esto, es nuestro día a día. Entonces, nos importa mucho realizar ese acompañamiento a las personas que son víctimas de estos delitos, sobre todo para explicarles como espero lo estemos haciendo ahora de manera muy didáctica en qué consiste cada una de las etapas y qué es lo que se podría hacer o finalmente también qué es lo que no se podría hacer. Claro. Y doctora, entonces, para las personas que también nos están acompañando en esa transmisión, ¿qué otras sanciones hay para los casos de acoso? Sí, el código penal no sanciona únicamente el acoso con una pena privativa de libertad, sino además con una pena de inhabilitación y de días multa. una de las medidas de inhabilitación puede ser la prohibición de acercamiento hacia la víctima, ¿no? Por ejemplo, en el caso en concreto de acoso. Entonces, no se trata únicamente de la pena de la inhabilitación que puede ser finalmente otorgada o de días multa, sino además del pago adecuado de una reparación civil que vaya acorde al daño causado. ¿Y quiénes se encargan de solicitar el pago de la reparación civil? Los abogados de la parte agraviada. Nosotros, como defensa de víctimas, tenemos un especial objetivo y es que además de coadyuvar a la investigación, tenemos que solicitar el pago de una reparación civil porque, ante un caso de acoso agravado, por ejemplo, hemos podido recurrir a terapias psicológicas y esas no son gratuitas, muchas de las veces. O quizá trasladarnos a otro centro laboral o trasladarnos a otra vivienda porque realmente es insoportable el tema de acoso. Entonces, todo este tipo de daños sí son pasibles de ser solicitados. Se tendrá que analizar cada caso en concreto, por supuesto, pero no solamente se sanciona el acoso con una pena privativa de libertad, sino además con el pago de una reparación civil que tendrá que cubrir todos los daños que se han producido en el hecho. Doctora, y vamos para la otra parte. ¿Qué sucede si yo ya realicé la denuncia pero no obtengo ninguna respuesta ante este caso? ¿Qué debería hacer? Sí, y es posible esto, podríamos mencionar que es por la elevada carga procesal que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial que estoy segura hacen hasta lo imposible porque los casos avancen, ¿no? Sin embargo, tampoco podríamos permitir que pase un tiempo muy prolongado y no obtener ningún tipo de respuesta. Aquí siempre es importante que como usuarios y como interesados del caso estemos constantemente averiguando en el Ministerio Público cómo va nuestro proceso, qué es lo que falta, quizás se han realizado determinadas diligencias y nosotros no hemos estado enterados porque no hemos estado notificados y demás. Entonces, lo primero es que la tiene que estar ahí también, detrás del caso porque al fin y al cabo son los reales interesados también en que este avance pronto y pues finalmente no pase un tiempo tan largo que el delito incluso puede prescribir en ese proceso, ¿no? Pero además sí es recomendable que puedan acudir ante un especialista en el tema, en este caso a un abogado de la defensa pública, solamente respecto a delitos nos encargamos el área de defensa de víctimas para que nosotros incluso podamos hacer gestorías adecuadas, esto es averiguaciones en el mismo ministerio público, contactarnos quizá telefónicamente, apersonarnos también al proceso de investigación de manera que estemos ahí, que no seamos solo una parte como parte agraviada y nosotros como defensa pública como partes separadas, ¿no? La idea es nosotros trabajar en conjunto y si es que nosotros por ejemplo necesitamos que se realice determinada toma fotográfica a lo que está en la carpeta fiscal, la idea es que también el usuario puede estar ahí imbuido que de paso se entera en que está su caso. Justo nos está preguntando Brian Alvites sobre este tema porque dice que ha presentado hace tres meses una denuncia ante la fiscalía pero aún no apertura la diligencia. En todo caso, tal cual lo mencionó la doctora, puedes acercarte a las sedes de la defensa pública para que te puedan asesorar, patrocinar en todos esos temas y te puedan ayudar a llevar tu caso y saber cómo va el proceso. Sí, así es. De verdad, lo más recomendable es acudir ante la defensa pública o en todo caso también hacer el seguimiento de manera oportuna. Así es. Tres meses de que se haya puesto la denuncia y no se haya aperturado la investigación sí resulta un poquito preocupante entonces se recomienda pues finalmente que se aperture también la investigación pero para eso tendrá que hacer un seguimiento exhaustivo. Así es. Nos consulta también, dice, doctora, buen día, ¿el acoso es sancionado con cárcel? Sí, el acoso es sancionado con cárcel dependiendo del caso en concreto y si es que hablamos por ejemplo de un acoso sexual agravado estamos hablando incluso de penas privativas de libertad me parece de hasta ocho años igual se tendrá que analizar el caso en concreto y quien solicita la pena es el representante del Ministerio Público pero sí el acoso se puede sancionar con pena privativa de libertad ¿no? Una vez más resalto dependiendo del caso en concreto. Así es y para añadir un poco más de información detallarlo un poco más a las personas que recién se están conectando ¿cuáles son las pruebas que una persona debe recolectar para demostrar estos actos de acoso? Para las personas que recién se están conectando es importante tener capturas de pantalla es importante tener videos ¿no? Es importante tener testigos no necesariamente vamos a contar con todo esto ¿no? porque a veces un hecho de acoso se da así súper rápido ya no nos da tiempo de grabar y demás ¿es recomendable tener este tipo de medios probatorios? por supuesto que es recomendable pero durante el transcurso de la investigación incluso se pueden ir desarrollando otras diligencias como la declaración si es que no contamos finalmente con estos medios probatorios pues tendremos que darle mucha fuerza a la declaración de la parte agraviada y además recordemos que es importante en este tipo de delitos que tiene especial relevancia el protocolo de pericia psicológica para ver el grado de afectación y lo importante también es hacerlo de manera inmediata no esperar mucho tiempo para poder ver estos casos de acoso doctora pero yo sé que estamos hablando sobre acciones frente a casos de acoso de mi expareja pero supongamos que no estamos hablando de una expareja sino una persona que está obsesionada conmigo ¿cómo cambia la figura legal ante esto? ¿varía la sanción que se pueda recibir? sí cuando es una expareja se considera un agravante del delito no obstante el acoso no necesariamente tiene que ser cometido por una expareja puede ser cometido incluso por un jefe ¿no? en un ámbito laboral puede ser cometido por como tú lo has mencionado por una persona que está completamente obsesionada conmigo o con la persona agraviada entonces si bien la expareja sí forma parte de las agravantes del tipo penal el acoso no necesariamente tiene que ser cometido por una expareja justo Brian Alvides nos está escribiendo si nos puede brindar algún número telefónico para comunicarnos y solicitar ayuda legal claro que sí Brian se lo dejo a usted doctora gracias sí ustedes pueden acudir de manera directa a cualquiera de las 34 direcciones distritales de la defensa pública nos encontramos a nivel nacional me parece que pueden encontrarlo en www.gov.p slash defensa pública o si es que no pudieran acudir de manera presencial hacemos un llamado para que puedan realizar una llamada telefónica la línea 1884 que es la línea de orientación legal gratuita fondo alegra como su propio nombre lo dice es completamente gratuito a través de cualquier operador móvil serán derivados a una central y la central derivará el caso a una de las direcciones distritales porque entendemos también que hay competencias no competencias territoriales de eso me refiero un caso de Lima Centro tiene que ser derivado a la dirección distrital de Lima Centro pero si estamos hablando de un caso de acoso en Cusco tendrá que ser derivado a la dirección distrital de Cusco entonces sí finalmente este es el número telefónico el 1884 o ingresar a la página web que ya había mencionado para que puedan acceder finalmente a tener un abogado de oficio en este caso de la defensa pública de víctimas y podamos orientarlos mucho mejor así es la gran labor de la defensa pública ya saben fondo alegra 1884 orientación legal gratuita doctora vamos a seguir con las preguntas quería consultarle qué pasa si la quisiera saber si la persona afectada es la única que puede denunciar o puedo denunciar yo a su nombre si veo que alguien es acosado o acosada claro aquí es importante diferenciar determinadas determinadas circunstancias a qué me refiero a que yo puedo ser denunciante porque he observado y que una persona estaría siendo víctima de acoso por ejemplo yo como mamá podría denunciar que mi hija está siendo víctima de acoso pero eso evidentemente no me va a convertir en víctima yo como mamá soy la denunciante pero la víctima va a ser mi hija entonces son situaciones diferentes pero que finalmente responden a la pregunta sí puedo denunciar porque eso me convierte en denunciante finalmente voy a poner reconocimiento de la autoridad que corresponda que una persona cercana a mí o no estaría siendo víctima de este tipo de delito entonces sí se puede denunciar pero ¿qué debería presentarse o solamente llega y explique el caso? sí es que en realidad la Policía Nacional del Perú está en la obligación de recepcionar este tipo de denuncias si es una mamá completamente preocupada por su hija o hijo y sobre todo si es que cuenta de todas formas con algún elemento probatorio que le ayude y le dé fuerza a su declaración no habría ningún inconveniente en que esa denuncia sea completamente recepcionada y luego derivada al organismo que tenga que ser derivada así es doctora ¿y puedo acudir a una conciliación extrajudicial en casos de acoso? es una pregunta compleja pero aquí tendríamos que aplicar la lógica yo no puedo conciliar con mi acosador claro no puedo conciliarle y mencionarle que no quisiera que me acose y el otro comprometerse a no acosarme porque para esto el Estado peruano ha lanzado políticas justamente para proteger a la mujer de manera específica pero también a cualquier integrante del grupo familiar entonces recomendable una suerte de conciliación en este tipo de casos no es y lo más recomendable es que se denuncie el hecho y que sea pasible de todas las etapas procesales que incluye un proceso penal como tal yo de manera particular no aconsejaría ni siquiera pensar en una suerte de conciliación o acuerdo en este tipo de casos está de por medio nuestra tranquilidad y nuestra vida cotidiana así es tu tranquilidad eso es importante doctora y en el caso de las mujeres supongamos que en esta sea una situación que termine en un asesinato que asesinen a la mujer el acoso previo genera algún tipo de agravante más que agravante es importante mencionar que nuestro código penal tiene una figura específica para este tipo de casos como el que tú me has mencionado ¿no? así es cuando hablamos de feminicidio que es darle muerte a una mujer por su condición de tal debemos de pensar también que puede darse por un acoso previo entonces un feminicidio se puede configurar si es que ha existido un acoso previo ¿no? ¿por qué? porque ahí entendemos que han existido quizá conductas propias de una persona que es misógina o sexista por ejemplo ¿no? hemos tenido un caso muy mediático en el Perú el caso de Evi Ágreda ¿no? que no era su expareja era una persona que estaba obsesionada con ella y que la acosaba en el centro de labores y que pues finalmente decidió acabar con su vida entonces un acoso previo que terminó en un feminicidio ¿se configura que? el feminicidio ok es un tema muy complejo doctora y yo quería preguntarle bueno nos están preguntando por aquí Máximo Chávez Canales si el acoso es mediante redes sociales puede ser mediante redes sociales hoy por hoy el uso de la tecnología es trascendental en nuestra vida y usar el Whatsapp el Facebook el Messenger el TikTok el Instagram incluso los correos electrónicos por supuesto pueden ser herramientas que nosotros como ciudadanos podemos usar para buenos fines como en el caso de los acosadores para malos fines para intentar entablar comunicación o contacto con una persona sin su consentimiento a través de esta vía entonces sí sí pueden usar medios tecnológicos para que se pueda configurar el delito de acoso y para eso también está lo que mencionaba una prueba del pantallazo de repente algún video que puedan mandar sí es importante también no solamente físico es mediante también las redes sociales igual quiero recordarles de que pueden escribirnos y dejar sus casos ante este tema del consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque hoy hablamos sobre las acciones frente a casos de acoso de mi expareja si han sufrido algún acoso tienen algún algún familiar algún amigo que también haya sufrido acoso no duden también en escribirnos que junto a la doctora Lizy Trujillo que es defensora pública nos va a poder asesorar en todos estos casos doctora igual para conocer un poco más me dice Reina si el acoso es por parte de mi expareja y su amante por redes sociales y son cuentas falsas así se puede son me imagino que su expareja y su amante han confabulado para acosarla ella pero mediante cuentas falsas si aquí primero tendríamos que establecer que realmente estas cuentas falsas pertenecen a las personas a las que se les está atribuyendo esta suerte de acoso ¿no? porque es importante y es que si bien el uso de mecanismos o de medios tecnológicos ayuda finalmente a identificar a la persona que está haciendo uso de ese medio tecnológico como bien lo dice la ciudadana pueden suplantar identidades incluso ¿no? ahora como les mencioné si sería muy importante primero establecer si esas cuentas falsas pertenecen a esa persona aquí si se estaría dando una suerte de acoso cuando se logre establecer que esas cuentas falsas pertenecen finalmente a las personas que se les está atribuyendo este hecho y denunciarlas por supuesto que se puede porque incluso si tenemos diversos casos en los que los mensajes son incluso amenazantes entonces se está estableciendo una comunicación un contacto cuando yo no lo he autorizado utilizando medios tecnológicos por supuesto todo esto si puede ser pasible de una investigación por acoso doctora y la defensa pública como tal asume el patrocinio solamente de quien denuncia el acoso o también de quien es denunciado por estos actos si y excelente pregunta porque aquí si me permites me gustaría explayarme un poquito respecto a los servicios que brinda la defensa pública muchas gracias entonces me dirijo a la población la defensa pública está conformada por diversas áreas el área donde yo pertenezco es el área de defensa de víctimas nos encargamos únicamente de la defensa de las personas que son agraviadas de un determinado delito no obstante en la defensa pública también existe el área de defensa penal que finalmente cuenta con muchos profesionales que se van a encargar de la defensa de los denunciados de los acusados de los sentenciados es decir de aquellas personas a las que se les atribuye el hecho delictivo no obstante también contamos con el área de asistencia legal que son abogados especializados en demanda de alimentos tenencias régimen de visitas y otros temas que tienen que ver con eso pero además contamos con un área de conciliación y contamos con un equipo multidisciplinario que nos ayuda muchísimo a finalmente darle mucha solidez a nuestra teoría del caso entonces la defensa pública no está destinada únicamente a la defensa de los derechos de la parte agraviada sino también a la defensa de los derechos de la parte en este caso investigada ok ok gran labor también de la defensa pública doctora para las personas que también están están incorporándose a esa transmisión en vivo de tiktok quisiéramos también contextualizar un poco y saber qué es lo que no sería considerado como normal ante un caso de acoso para que sea mejor dicho para que sea un caso de acoso ok no es normal que me estén buscando si es que previamente yo dije que no y si es que yo ya dejé las cosas claras no si es que yo dije que se terminó aquí en el caso de una expareja ya no es normal que se ok normal es que se busque una vez no y que quizá este se quiere entablar una conversación para ver si es que la relación termina finalmente en buenos términos valga la redundancia lo que no es normal es que pese a esa negativa y esa primera y puede ser la única negativa sigan este buscando entablar comunicación conmigo entablar algún tipo de conversación a través de cualquier medio tecnológico y que yo no haya dado esa autorización es una es un acercamiento sin mi consentimiento eso es lo que ya no es normal y es más si esta conducta como tal perjudica el normal desarrollo de mi vida cotidiana ahí estaríamos hablando de un acoso entonces esta conducta tiene que ser denunciada y tendrá que ser pasible de una investigación como tal ok doctora también nos están escribiendo desde la de las transmisiones en vivo de TikTok recuerden que estamos hablando sobre las acciones frente a casos de acoso de mi expareja entonces vamos a enfocarnos también en eso cualquier otra consulta legal que puedan tener pueden llamar al fondo alegra 1884 para recibir orientación legal gratuita o acudir a cualquiera de las sedes que existen a nivel nacional pueden ubicar las sedes más cercanas a través de www.gob.pe slash defensa pública por aquí me pregunta Pati Morales buenos días si mi expareja se crea cuentas de Instagram para ver mi día a día es acoso o sea solamente ver por lo que entiendo las historias o sea como que entra y revista que es lo que está haciendo pero no le escribe supongamos no le escribe solamente está de observador ajá y que caso tan sui generis no solemos tener este tipo de situaciones aquí habría que preguntarnos si ese acto tiene algún tipo de afectación en su vida cotidiana o finalmente en su salud mental ¿no? a ver si es que únicamente se trata de visualizar si tendríamos que ver si esto influye en que la señorita por ejemplo no pueda realizar sus actividades de manera normal o no pueda acudir a su centro de labores no pueda acudir a su centro de estudios ¿no? pero considero que sería importante también verificar si estas cuentas también han sido creadas por la otra persona ahora el caso distinto es que a través de esas cuentas se le envíen mensajes de mensajes internos ¿no? con el fin de quizá entablar contacto o con el fin de que se realice un acto de connotación sexual es pasible también eso ¿no? entonces no descartemos que esta conducta finalmente vulnere la integridad psicológica de la parte agraviada ¿no? pero como les digo el tipo penal básicamente señala que es aquel hostigamiento a esta persecución continua para buscar establecer contacto con la otra persona de manera que su vida cotidiana y lo repito varias veces porque el tipo penal lo exige así que el normal desarrollo de la vida cotidiana se vea alterado como tal doctora y justo que estamos hablando de redes sociales por ejemplo si una persona me bloquea de su cuenta de instagram facebook tiktok lo que sea eso quiere decir que yo tengo que hacer un pare ahí y no buscar la manera de cómo contactarla por decirlo así claro 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 a ver el uso de redes sociales hoy por hoy es una forma de comunicación muy usada ¿no? hablando ya en terminología de los jóvenes ¿no? si es que me bloquean creo que por lógica todos entendemos que simplemente ya no quieren tener contacto con nosotros insistir cuando ya nos han bloqueado puede resultar peligroso sobre todo si la persona ya ha manifestado a través de ese acto que finalmente no quiere establecer contacto con la otra persona ok entonces no escribirle no buscarla ni nada de eso porque sí porque finalmente bueno creo que se trata de aceptar la decisión de la expareja respetarla también y más que todo para la tranquilidad de la expareja porque justo estamos hablando de la importancia de los daños psicológicos que puede tener estar ante un acoso entonces doctora también nos volvió a responder Reina que nos ha hecho la consulta sobre las cuentas falsas nos dice ¿cómo se puede ver esa cuenta falsa que son de ellos? o sea ellos dicen que simplemente niegan de que son cuentas falsas de ellos ¿qué podría hacer ante ese caso? sí claro por supuesto aquella persona que estaría siendo digamos atribuida con la comisión de este delito evidentemente lo va a negar como todo tipo de persona que esté siendo sindicada en la comisión de algún delito muy pocas personas realmente aceptan que son autores de tal hecho y finalmente ayudan a que la investigación y el proceso concluya ahí ¿no? ¿cómo finalmente descubrimos que estas cuentas son falsas? el ministerio público tiene diversas herramientas incluso puede hacer uso de divisiones especializadas de la policía nacional del Perú quienes ya con la experiencia amplia que ellos tienen y utilizando programas adecuados pueden finalmente determinar de qué máquina se ha creado esa cuenta falsa o a quién le pertenecería entonces eso sí no depende de nosotros como tal obviamente si es que tenemos los mecanismos adecuados y si es que conocemos a profundidad cómo podríamos llegar a la conclusión de que finalmente son ellos está espectacular ¿no? coadyuvaríamos muchísimo no obstante no olvidemos que el ministerio público sí cuenta con las herramientas necesarias a fin de que se determine si esas cuentas falsas pues finalmente han sido creadas por la persona que creemos que han sido creadas pero eso sería iniciando un proceso judicial claro claro como un parte de este proceso parte de las diligencias propias de una investigación claro ok no es que uno pueda ir a solicitar al ministerio público y decir por favor quiero que verifiquen que estas cuentas falsas son de tal persona claro o sea lo que nosotros necesitamos o bueno lo que la fiscalía necesita es que exista una denuncia previa y en base a esa denuncia calificar el hecho y ordenarse realicen determinadas diligencias y una de las diligencias respondiendo a la pregunta de la señorita es en efecto que puedan oficiar pues a su área de peritos especializados o a la policía nacional del perú también que tiene áreas especializadas para que pues finalmente puedan descubrir quien está detrás de ok perfecto bueno reina fueron las palabras también de la doctora que nos ha apoyado en tu caso igual cualquier consulta no dudes en escribirlo por aquí nos dice jessy2406 doctora un número por favor para cualquier asesoría legal gratuito si bueno pueden acudir de manera presencial a cualquiera de las 34 direcciones distritales que estamos a nivel nacional la defensa pública es bastante amplia así que invito a que toda la población pueda acudir a una de las sedes si es que no logran ubicarla pueden revisar la siguiente página www.gov.p slash defensa pública y si es que no es posible acudir de manera presencial los invito a realizar una llamada a la línea de orientación legal gratuita fondo alegra 1884 a través de cualquier operador móvil serán derivados a una central y la central pues finalmente derivará el caso a la dirección distrital que corresponda no obstante quizás si hay alguna pregunta muy urgente también se podría utilizar la bandeja de mensajes internos para que puedan ingresar alguna consulta pero lo más recomendable evidentemente es usar la línea de orientación legal gratuita fondo alegra de manera que también sean derivados a la jurisdicción que corresponda así es entonces escríbanos para poder responderlo en este momento también con la doctora hay un comentario doctora que me ha llamado mucho la atención me dice la usoria Gladys también es acoso si voy a su trabajo a pedir dinero para mi hijo y no quiere no claro porque ahí no se está buscando el contacto para otro fin ¿no? ahora sí recomiendo a la señora que más allá de hacer uso de este tipo de mecanismos pueda pues finalmente entablar las demandas de alimentos que correspondan para esto también les recomiendo que pueda acudir a la defensa pública a través del área de asistencia legal ellos pueden ayudarla con finalmente realizar la demanda de alimentos y pues ya no tenga la necesidad de acudir de manera personal al trabajo del señor ¿no? porque si bien a mi criterio no configuraría un hecho de acoso la persona ¿no? podría realizar este tipo de denuncia incluso podría argumentar que estas visitas son constantes y que ya ha mencionado que no desea comunicarse con ella en todo caso a fin de evitar este tipo de cuestionamiento si se le recomienda acudir a la defensa pública y que pues finalmente la demanda de alimentos sea ingresada ahí el contacto será únicamente a través de su abogado y en las audiencias que se necesite la presencia ¿no? ahí pues yo creo que es lo lo más adecuado que pueda ser en este tipo de casos para evitar cualquier malentendido de repente de la otra persona alguna denuncia ya sabe mejor contactarse directamente con la defensa pública para llevar este caso doctora nos consulta también Brenda dice si mi acosador es el padre de mi hijo y yo tengo que verlo y cruzármelo porque es obligación la pregunta es si mi acosador es el padre de mi hijo el padre de tu hijo entiendo yo que es una expareja y si está entablando comunicación y contacto o está buscando quizá algún tipo de contacto contigo ¿no? por supuesto que es acoso porque tú no estás dando tu consentimiento y es más pueda que incluso no digo que sea en el caso en concreto pero sí hemos tenido casos en los que lamentablemente la expareja muchas de las veces es varón pero aprovecha este tipo de circunstancias de visitas y demás para solicitar algún hecho de connotación sexual y esto es de manera insistente eso es un acoso porque como mujer entiendo yo que la ciudadana aquí presente no desea entablar ningún tipo de comunicación y contacto con esta persona entonces las cosas claras es más aquí incluso si es que hay un tema de régimen de visitas alimentos una vez más también hago el llamado para que puedan acudir a la defensa pública si es que no desean todavía ir a un proceso legal como tal puedan también hacer uso del área de conciliación para que finalmente ahí se establezcan las reglas claras de las visitas los horarios y demás de manera que pues evitemos contacto con la otra persona pero si ya es una conducta reiterada y la persona siente que realmente no puede realizar las actividades de manera normal lo recomendable también es analizar el caso en concreto y si así lo amerita pues colocar la denuncia de acoso que corresponda así es los servicios también de la defensa pública más bien doctora hemos hablado de la importancia de hacerlo esta denuncia lo más pronto posible pero supongamos que estamos hablando como en el caso de Elena que nos ha respondido nos ha preguntado ¿hay un tiempo límite para la denuncia si es que no lo ha hecho de manera inmediata? claro aquí estamos hablando ya de plazos de prescripción prescripción ordinaria prescripción extraordinaria por ejemplo acá tendríamos que verificar cuál es la pena máxima en este tipo de delitos me parece que son 5 y si es un agravante son 7 años en acoso en acoso sexual me parece que igual son 5 años y un agravante son 8 años entonces se tiene ese periodo más la mitad del máximo es decir si son 8 años por ejemplo la mitad de 8 son 4 años 8 más 4 serían 12 años que se tendría para poder denunciar este hecho como tal no obstante siempre es muy recomendable que se pueda acudir a denunciar este hecho de manera inmediata sobre todo para que en el momento pues se pueda verificar si nuestro estado de salud mental se ha visto alterado o no por esta conducta entonces si le invito a que pueda acudir a las instalaciones de la defensa pública más cercana para verificar también qué año fue también qué año fue también qué año que se pueda acudir